Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Vuelva, mi gente! ¡Buena boya, mi gente! Voy a vivir el tiempo Para cambiar el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida ¡La la 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 la! ¡Gracias! ¡No! Solo una pregunta ¿En serio tienes catorce? ¿Qué está? No, qué bestia, impresionante Son unas maravillas Realmente tuvimos un bozarrón Un bozarrón increíble, increíble Increíble, increíble Muchas gracias Gracias. Qué lindo espectáculo nos han dado hoy en este escenario. Muchas gracias por refrescarnos así.